El partido de este día es entre Santos Laguna, frente al Mecaxa de México. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver si cambia un poquito. ¿Quién se anima más? Señoras y señores, está llamado a ser uno de los jugadores destacados, por eso lo vamos a sentir especialmente. Bueno Fernando, vamos a ver si hoy este que va segundo en la tabla de goleadores puede aportar diferencias. Hay veces que no sé qué es lo que me emociona más. El festejo de un equipo que sale campeón o los jugadores que están saltando como locos porque se salvaron del descenso. Descender es una cosa horrible, no solamente para el jugador sino para el club y para la hinchada. Pero salir campeón es una marca que te queda para toda la vida. Así saldrá el equipo de casa tal como lo vemos en pantalla. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón un rombo en el centro de un centrocampista. Un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. Se ha movido la pelota, la fórmula fila. Balón cargado de peligro. ¡Qué bien lo pegó a Madrid! Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiera sido espectacular. El balón que se escapa, hay tiro de esquina. ¡El zinc deyer! ¡Feliz cumpleaño! ¡Ahí está lo doctorado! ¡In el palo! Decide reviven. ¡Tómense papezo! ¡Pegen el palo! ¡Era muy buena la intención que empezó! El sitio donde quería que esa pelota fuera, me parece terrible. ¡Huller Ford! ¡Qué mal que le pega la pelota! ¡Mirá donde se fue! ¡Es buena esa pelota! ¡Qué espectacular lo que ha hecho este muchacho! ¡Levanta la bocha! ¡Grancintro! ¡Pegó en el palo! ¡Se aleja el pelito! Bueno, levántense de su asiento, estírense un poco. Aún nos hace falta gol, se terminan los primeros 45. Ahí están los equipos rápidos, saltaron a la cancha y nos vamos con el complemento. Yo sé, Juan Vázquez. Ahí está, Juan Vázquez. Y su estiro de esquina, la pelota pegada en uno de los del fondo. Cambio que ya veremos cómo lo sabe. ¡Acha que no es tragado! ¡Directo el travesado! Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. El peligro, el balón al córner. Pero sale y se escapa de la zona de peligro. Balón cargado de peligro. ¡Gran bolea si lo clavaba en la tapa de diario! Hacer podía hacer más. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. Sí, hay cambio necesario de un equipo y no tiene que ser. ¡Si lo clava lo gana! ¡Se viene córner para intentar conseguir la ventaja! ¡Esa pelota cruce el área y que va a fuego! ¡Qué cerquita que ha pasado esa mancha! ¡Tragada mi tierra! ¡Qué gol se perdió! ¡Buen cinto! ¡Qué gol se perdió! 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 ¡Buen disparo! ¡Cómese! ¡Aquí viene del triunfo! ¡Qué bien le pegó, Marito! ¡Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiera sido espectacular! ¡Qué gol se perdió! ¡Qué gol se perdió! ¡Empatado!